Vagando por las calles, como dice la música, y viendo la gente pasar, vi este lugar donde se hace tiro al arco, como es tiro con flecha. Tiro con arco, pero resultó ser que esto es fuerte, un programa de rehabilitación para las señoras que han padecido el cáncer de mama y están en una excelente recuperación. Esto sirve, después nos va a explicar acá nuestra amiga, de qué consiste todo esto, y bueno, acertar el ojo de, ¿cómo se llama? El bullseye, el ojo del toro, ¿no? El ojo, pero acá es el ojo, es amarillo. Antes que nada, bueno, han padecido esta terrible enfermedad, ¿verdad? Y ahora están en vigente recuperación, y este deporte les ayuda a recuperar la habilidad del brazo. Muchas gracias por permitirme hacer esta pequeña nota, fuera de lo que es mi pasión del básquetbol y del tenis. Realmente esto es un programa excepcional, ¿no? Vamos, que es un programa de rehabilitación, se llama Flechas de Vida. Flechas de Vida. Flechas de Vida. Es un programa gratuito para los pacientes operados de cáncer de mama, que cuando les quitan los ganglios, en el brazo, de al lado que son alteradas, se les genera una inflamación muy importante, entonces pierden movilidad, les causa mucho dolor. ¿La quimioterapia? No, no, la cirugía. También. La mastectomía, cuando le quitan los ganglios y el seno. Ah, ok. Entonces, esto es lo que pasa después de una secuela, esto es lo que trata es la secuela después de una cirugía de cáncer de mama. Entonces ellas, con el tiro, la vibración del arco, les hace un drenaje linfático y comienzan a desinflamar el brazo, recuperan movilidad y les alivia el dolor. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿A un doctor? ¿Cómo esto se le ocurre? ¿Cómo somos invertidos los humanos? 2017 en España, en el Club Lorca de España, en Madrid, que ellos tuvieron la idea, un médico que hacía arquería con una paciente y comenzó a hacerlo y vio que funcionaba. Soy enfermera y arquera, y bueno, fusioné mis dos pasiones para empezar a hacer esta terapia acá en Uruguay. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para Paraguay? Hay que meterse en eso. Bueno, no estás todavía así como vos te contagiaste de España, ahora vamos a tratar de hacer lo posible para dispacer el vino a través de mi programa San José Sports. En Argentina también se hace, se llama Amazonas del Valle o Flechas Rosas por la Vida, y bueno, y acá Flechas de Vida, porque nosotros llenamos Flechas de Vida, llenas de vida. I love it. Ok, me encanta, ¿verdad? Arrows of Love sería. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos adelante todavía, vamos Uruguay. ¡Gracias!